Ya está. Hice todo lo que la doctora me dijo. Y con estas vendas limpias, te vas a sentir mejor. No son las vendas, Nacha. Son tus manos las que me alivian. ¿Cuánto me alegra saber que te estás recuperando rápido? Ah, tenía que hacerlo, Nacha. No me podía morir después de verte llorar por mí aquella noche. Tenía que vivir. Por ti. Y para ti. Yo no sabía cuánto habías entrado en mi vida. Hasta que te había ensangrentado. A punto de morir. En ese momento lo comprendí todo. Todo lo que ya tú sabías desde un principio. Que estoy unida a ti de alguna u otra manera. Es bien sencillo, Nacha. Yo soy el frío. Y tú eres el fuego. Yo soy la noche y tú eres el sol. Somos dos extremos opuestos de un mismo sentimiento. Dos extremos que se unen con la misma pasión. Rodolfo. Rodolfo, estoy temblando. Como nunca antes lo había hecho con un hombre. Tú ya lo sabías. No lo digas. Te lo tengo que decir. Tú me lo pediste. Soy tu mujer. Apagados por los años ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Que sin pedirlo me ha mostrado un nuevo amanecer que va sanando las heridas que dejó el ayer que se apodera lentamente de todo mi ser. Ven, pequeña. Ven. Que cuando menos lo esperaba decidió tocar No sabes cuánto he deseado este momento. Quiero ser tuya. Para siempre tuya. Para siempre.